Ven, hagamos un trato Quiero tener un amor sin contrato Yo no quiero una relación Solo quiero tener relaciones Baby, a mí no me hables amor Conocer bien mis intenciones Yo no quiero una relación Solo quiero tener relaciones Baby, a mí no me hables amor Conocer bien mis intenciones Tú sabes bien que no quiero nada serio Que yo te hable claro Te dije que yo estaba en criterio, no Y ahora con tu pique te abusas Los panties del color de la blusa Me tiene dando vueltas flor o burletas rusas Cuando tú quieras me usas Pero no se valga más Tranquila, quítate la ropa Disfrutate la noche y vacila Que tú y yo somos uno por hoy Pero no te ilusionas Yo no quiero una relación Solo quiero tener relaciones Baby, a mí no me hables amor Conocer bien mis intenciones Yo no quiero una relación Solo quiero tener relaciones Baby, a mí no me hables amor Conocer bien mis intenciones Lo, 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 ey Relaciones en todas las poses Sin distracciones de la cama hasta el closet En tu piel yo me pierdo como submarino Dejo tu y soy segurista el espadrino Y cuando tú quieras llegamos a la intimidad Te regalo los polvos como navidad Y no me hables de amor porque eso ya pasó de moda Sangre nueva pero en tu cuerpo Veteranoflovioda Como hasta de ti Nos comemos encima de la cama todo el peti Ella está en su prime Ya pasó los 20 Y yo burlaba haciendo tica como Riana con la panty No le bajes, no Baby, vámonos Como en aquellos tiempos que bello que habamos Ni borrándote la memoria tú te olvidas De cuando hacíamos cositas indebidas Y ahora con tu piqueta usa Los panties del color de la blusa Me tiene dando vueltas, pero brula esta rusa Cuando tú quieras me usa Gastamos todos los chavos en la medusa Yo no quiero una relación Solo quiero tener relaciones Baby, a mí no me hables amor Conócete a mis intenciones Yo no quiero una relación Solo quiero tener relaciones Baby, a mí no me hables amor Conócete a mis intenciones Los marcianos Los marcianos Luna, crees que hay Gabi Music Dímelo, nina Lolo, Lolo, Lolo Cuando tú quieras me usas Pero no se vale amar Y yo quiero denporarte, baby Uy, ay, 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 ay